Vamos a controlar Maliket Parece que no me cuesta tanto Si lo mato al primer intento está muy bot esta arma Y si no, poco no Poco vale Está muy bot esta arma y soy muy bot Que eso también es otra cosa a tener en cuenta ¿Qué ganaré? La subida mira la mía ¿Te quedaste sin...? ¿Te quedaste sin...? ¿Te gané? No, no le gané ¿Te mato? No, todavía no Ahora sí le gané Easy peasy tu viaja en 4 Nunca supe como era Uh, no me sacó nada por suerte Voy a meterle el wibonar por el culo Ahí lo arreglo Ahí lo arreglo ¡Está armando por el culo! Estoy haciendo fuerza y destreza así al mismo tiempo Mano a mano Fijate porque hay armas que no piden O sea, las armas que piden fuerza y destreza no piden tanto De los dos Ahora se viene la parte complicada Esto era la parte easy Aquí Mira que hay mucho Uy, pana, eh Vamos a esperarle ¿Qué? Happy, happy, happy Happy Paco, yo tengo asuntos, asuntos pendientes Como me mataste cuando era nivel más bajo ¿Andra again? No mal que me enfriaran a la lágrima porque Está aguantando una bocha, bol La verdadera real shit ¿Puedes querer que lo maté en la primera, boludo? No, boludo, esta espada está No, 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 no... A NASHEI Cinemática, pim pam Uy, pero se te están riendo en la cara Decirle algo Yo no sé si le pelee de hecho